muy buena gente cómo están este es Tiel Diggler bueno aquí les traigo dejar el like del streaming de ayer y eso y la gente aquí les traigo un intro nuevo creado por Clubmaster les dejaré el link en la descripción y eso váyanse y apóyenlo suscríbanse hasta la próxima gente si esto es lo último ya yo todavía gente vayan poniendo ahí participo gente que estén en el streaming vamos a hacer unos batazos mejor vamos unos batazos si vamos unos batazos vamos a ganar tres de los dos el tigre el tigre no choca con el rey de cuidado ese maricón no se puede coger una pistola no 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 vamos a darle duro a él jajaja lo que estamos la vez ha sacarlo del carne para allá abajo se saca vamos a bajarlo no para que a la gente no lo ataja con el Willy ya vamos a bajarlo atájalo ven por ahí este es el tigre este el tigre mio se sale yo no se como del maldito carro usted no pongo el control por eso yo voy a comprar el control yo voy a atajar por el frente dale ahí la guapo se va a salir se lo van a comer dejame sacarlo me sacalo dale a sacarlo dale a entrar dale se va a entrar dale coño dale coño todo bueno todo mas mejor se va a entrar esa es tuve la esa es tuve la esa es tuve la esa es tuve la esa es tuve la